Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. Lo principal medida para eso... Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. ¡Silencio, por favor! Silencio, silencio. Después tendremos tiempo de debatir entre nosotros. Por favor, escuchemos. ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! Pero estamos convencidos que la inflación irá bajando con el correr de los meses.